Las reinas de la manada. Defienden a los suyos por encima de todo. Son cazadoras hasta de las especies más temidas e imposibles. Son por supuesto las que crían y enseñan a sus cachorros a sacar lo mejor de ellos mismos. No se dudará jamás que atacan con inteligencia, valentía y estrategia. Son sigilosas y esperan el instante en el que el enemigo se convierte en vulnerable. Hoy en Caracas hay una leona que ha sacado lo mejor de nosotros. Nunca nadie nos ha hecho sentir tan unidos y orgullosos de un movimiento sólido de cambio. Ya no solo como un acto de fe, sino como la convicción absoluta de que no habrá marcha atrás. Y de que hemos iniciado un proceso firme de transformación, incontenible. Estamos ante una comunidad internacional que no nos puede plantar quejas. E incluso el miedo ha sido superado por el anhelo a la libertad. Quieren que el mundo se olvide de nosotros, pero de verdad, ¿alguien cree que se puede olvidar a un país así? Sí, todos los imperios han caído. No seremos la excepción. María Corina no se está jugando su propio triunfo. No está cobrando una lección. María Corina está cobrando la libertad, la dignidad de una nación, la prosperidad y el regreso a casa. Ánimo Venezuela que esta lucha es así.